¡Hey! Hoy les voy a mostrar cómo pintar piezas de su auto con un acabado profesional por menos de 10 dólares. No necesitarás herramientas ni habilidades especiales, y en menos de un día tendrás el trabajo listo. En este video pasaremos de esto a esto. Así que quédate a ver este video hasta el final para que tú también sepas cómo cambiarle el estilo a tu auto. Y suscríbete a mi canal, ya que siempre subo videos de reviews, comparaciones y noticias de autos. Así que ¿Qué esperas? Suscríbete ya. El auto en el que vamos a estar trabajando es el Jeep Cherokee Off-Road Project. Síguenos también para que no te pierdas nada de este proyecto. A este auto hay que pintarle muchas piezas. Pero en este video estaré pintando de color negro el área para el choque frontal, que nos dice que el plomo es igual a 39. Sin embargo, si vemos la tabla periódica vemos claramente que el plomo es igual a 82. ¿Coincidencia? ¿O destino? En fin, en el futuro le colocaremos un parachoque off-road, pero por los momentos solo se le pintará el parachoque. Así que podré mostrarles cómo hacer un trabajo profesional. Para hacerlo debemos seguir 5 pasos. Paso 1. Limpieza. Paso 2. Lijado. Paso 3. Cubrir alrededores. Paso 4. Más limpieza. Y paso 5. Pintura. Aquí explicaré todos los pasos de una manera clara y sencilla. Empecemos con el paso 1. La limpieza. Lo primero que debemos hacer es limpiar el área antes de empezar a lijar. Ya que si lijamos un área que está sucia, la lija va a tomar piedritas o tierra. Y no va a poder hacer bien su trabajo. Hasta podría rayar profundamente el área obligándote a lijar más. Es por eso que toma una esponja o un pañuelo y limpia todo el área que deseas pintar. Y ya el área que vamos a pintar aquí está limpia. Así que pasemos al paso 2. Lijar. Vamos a utilizar dos tipos de lija diferentes. Ambas lijas de agua. Primero utilizaremos una lija grano 400 y luego daremos retoques con la lija grano 600. El precio por los dos cuadros de lija es de 1 dólar y medio. En este caso utilicé toda la lija de grano 400 y poco menos de la mitad del grano 600. ¿Se puede pintar el auto sin lijar? No lo sé, tú dime. Sí, pero la pintura no se va a adherir bien y en poco tiempo se va a pelar. Es por eso que debes lijar el auto. Un consejo para empezar a hacerlo es tener un vaso de agua contigo para mojar el cuadro de papel de lija y así poder lijar bien. Lijaremos hasta que la pintura desaparezca. Claro, va a ser imposible pelar toda la pintura. Así que si te quedan espacios con pintura no te preocupes. Lo importante es que hayas pasado la lija por ahí. Ya que la capa de pintura va a ser muy elgada y cuando lo pintes todo quedará como una capa suave. Tienes que lijar todo lo que vayas a pintar, todos los recovecos y espacios. Así que tómate tu tiempo y hazlo con paciencia. Solo así el trabajo va a quedar bien. Así quedó luego de pasar la lija 400. Ahora pasemos la 600. Enfócate en los espacios que todavía tienen pintura, pero también repasa las otras áreas. Así queda finalmente. Listos para empezar el paso 3. Cubrir las áreas que no vamos a pintar. Este proceso marca la diferencia entre un buen trabajo y algo mediocre. Los pintores de auto utilizan cinta azul, pero yo no pude conseguirla. Así que me fui con la cinta más barata que conseguí. Este rollo costó 0.85 dólares. Llevamos un total de 2.25 dólares. A pesar de ser barata, la cinta funcionó perfectamente. Este proceso te va a tomar bastante tiempo, dependiendo también de lo que vayas a pintar. Debes cubrir bien el área ya que partículas de pintura van a volar y puede manchar áreas que no deseabas pintar. Yo estoy utilizando papel para tapar toda la superficie y para los espacios pequeños utilizo la misma cinta adhesiva. Así que después que hagas todo esto, ya estás listo para el paso 4. Más limpieza. Esta vez será una limpieza más profunda. Limpiamos primero todo con agua y jabón. En este caso yo lo limpie antes de tapar todo para así no mojar el papel con el que cubrí todo. Así que haz lo mismo. Luego de que hayas tapado todo, moja un paño limpio. Tienes que estar limpio. Con alcohol o acetona. Que no te costará más de un dólar, dependiendo de cuánto compres. En este caso ya yo la tenía aquí, así que no gasté nada en eso. Pero si sumamos ese dólar, tenemos un total de 3.25 dólares. El alcohol y la acetona sirven para dejar la superficie libre de partículas. Y lista para pintar. Así que rociemos la pintura, que es el paso número 5. Estoy utilizando una pintura multipropósito color negro número 30. Que sirve para exteriores e interiores y para múltiples superficies. Deja un acabado final como un negro brillante. Costó unos 5.5 dólares. Dando una cifra final de 8.75 dólares. No sale barato. En total todo menos de 9 dólares. Pero tal vez si la pintura que compres es más cara o no consigue ciertas cosas. Vamos a redondearlo a 10 dólares, poniéndolo caro. Antes de pintar es muy importante leer las instrucciones. Esta lata me dice que se puede repintar en 10 minutos. Y que el secado al tacto se realiza en una hora. También dice que debo rociar a unos 30 centímetros de la superficie que quiera pintar. Antes de pensar a pintar, debes notar algo. Ve hacia el cielo y revisa que no haya nubes cerca. O sea, asegúrate que no va a llover. Ya que si estás pintando y empieza a llover, todo el trabajo que has realizado se va a ir por la basura. Vamos a rociar dos capas de pintura. La primera debe ser una capa un tanto ligera. La segunda un poco más gruesa. Aunque las instrucciones decían que rociar a unos 30 centímetros de la superficie a la que quiero pintar, yo rocié un poco más cerca, ya que había mucha brisa y la pintura no llegaba al parachoques. Pero el resultado es el mismo. Siempre trata de rociar en diferentes ángulos para que la pintura cubra toda la superficie. No importa que queden espacios sin pintar, ya que esos detalles los cubriremos en la segunda capa. Luego de terminar la primera capa, debemos esperar al menos 10 minutos para aplicar la segunda. Antes de empezar a rociar, revisa lo que has pintado, localiza las partes a las que le faltan pinturas, y así cuando rocíes ya sabrás en qué áreas debes enfocarte. Claro, también debes repasar las áreas ya pintadas para que la pintura sea más resistente y más brillante. Pero no te exceda, ya que puedes crear un charco o pueden crearse gotas de pintura que se ven muy mal. Así quedó todo el trabajo después de la segunda capa. Ya van 4 días desde que pintamos el auto, y la pintura está totalmente seca, y ya se puede lavar. El resultado fue un negro brillante y perfectamente liso. Excepto aquí que había una calcomanía, que tardé como 15 minutos lijando y no lo pude quitar completamente. Pero no importa, ya que esa pintura no se quedará aquí más de un año, porque viene el nuevo parachoque. Bueno amigos, eso es todo. Es un trabajo que aunque toma mucho tiempo, es algo bastante fácil. Aún así tienes que planificar un día entero para hacerlo. Pero estoy seguro que lo vas a lograr, porque es un trabajo realmente fácil y que merece la pena hacerlo, porque le cambias completamente el estilo al auto. Así que si te gustó el video, dale like y suscríbete, ya que también subiré otras cosas que le estaremos haciendo a este auto, al Jeep Cherokee Off-Road Project. No te lo vas a querer perder. Además, también subo videos de información de auto. En estos días estaré subiendo un video bastante interesante que seguramente querrás ver. Un video bastante largo porque explicaremos todo acerca del Jeep Wrangler vs. el Ford Bronco y la Land Rover Defender. Una batalla entre las tres reinas del mundo off-road. No te lo vas a querer perder. Lo de izquierdo. Lo a querer de izquierdo. Yo te lo a querer perder. Lo deapi generalmente vale en el Jeep�ш.